Hoy hicimos la presentación de la marca asociativa Mandarinas, que es una marca asociativa de textil, que venimos llevando adelante desde el movimiento Barrios de Pie. Y a la vez estuvimos armando una feria con distintos feriantes y con algunas cooperativas que también pertenecen al movimiento, como por ejemplo las cooperativas de panadería, que lo venimos realizando desde el Moreno y el Merlo. Hoy fuimos llevando adelante esta propuesta, digamos, para que pueda visualizarse, digamos, que mostrar a la sociedad. Y a la vez también, bueno, trabajar con distintos feriantes independientes acá de la zona, para poder armar microemprendimientos, que todos puedan vender, en definitiva, y hacerse una moneda, que es con la cual la idea nosotros venimos realizando los trabajos con las cooperativas, para llegar a la situación económica que tanto viene afectando a los que menos tienen. De esa manera, bueno, hoy estuvimos aprovechando un pez al frío, y hemos de llevar esto adelante. Por el momento, ¿cuántas familias o cuántas personas, cuántos grupos conforman las diferentes cooperativas? Conforman entre 10 y 15 personas cada cooperativa, que nos surgen, ¿no?, de la necesidad de organizarse los vecinos ante la falta de trabajo. Entonces, la única forma que queda es organizarse para seguir adelante y empezar a generar trabajo genuino, ¿no? Que no solamente las cooperativas también generan trabajo, sino también un sentido de arraigo, de pertenencia, de compañerismo. Exactamente, son nuevos valores que se instauran a la hora del trabajo, ¿no?, ya que no es un trabajo bajo patrón, sino que es un trabajo, digamos, de compañerismo, y de capacitación continua entre los distintos participantes de las cooperativas, en este caso. Esto se viene dando en Barrios de Pía, aquí en Moreno y Merlo, también en la localidad del lado, y lo toman como réplica de otros lugares donde también Barrios de Pía lo está replicando, o ustedes son el puntapín inicial, con respecto a esto. No, al contrario, nosotros en diciembre del año pasado arrancamos desde Mandarinas, ¿no?, que es el sitio que lanzamos, y empezamos a replicarlo en varios lugares del interior del país también. Ahora en adelante, bueno, la idea es esto, continuar con el trabajo, digamos, una vez que hicimos la presentación formal en distintos lugares, la idea es empezar a, digamos, meterle de lleno a este laburo en distintas ferias para empezar a exponer los productos y llevarlos a la venta. Lo mismo, estamos haciendo un proceso con las cooperativas de panadería, en las cuales vienen empezando a armar distintos productos, y la idea es que, bueno, armar la presentación formal luego, y, bueno, ponerle una marca y empezar a hacer ese trabajo, ¿no?, que es compañeras donde vienen trabajando en panadería justamente, que es donde estamos haciendo las primeras experiencias. Margarita, trabajando dentro de algo tan importante como la panadería, hoy en día el tema del precio del pan, algo muy necesario para los chicos, para la familia. Sí, y, bueno, yo pertenezco a una panadería, que somos más o menos de 10 a 15 personas, un grupo de la panadería del Parque del Oeste, pertenecemos acá a Moreno, y trabajamos así como podemos, y no sé qué otra cosa. Lo importante del trabajo es que dentro de esas 15 personas hay muchas familias, digamos, que se alimentan del dinero que entra ahí. Sí, sí, y todas las chicas ponemos nuestro granito de arena, como quien dice, y por eso trajimos el, para presentar a la feria lo que hacemos, lo que producimos nosotras, y, bueno, espero que salió bien. Como hablaba aquí el compañero, respecto también al conocimiento, algunos tendrán más conocimiento respecto a la panadería, otros menos, se lo van compartiendo entre ustedes para poder cumplir las funciones todas de poder producir los alimentos. Claro, sí, algunas ya estamos, ya sabemos más y otras no, pero una enseña a la otra y aprendemos de una, aprende de otra, y así nos llevamos bien, y estamos sacándole adelante nuestra panadería. ¿La mayoría de los que trabajan en la panadería, mujeres, hombres, está parejo? Mayoría y mujeres. ¿Siempre las mujeres al frente? Sí, mujeres. Dándose a conocer, lo que quieren de ahora más, de alguna manera, es darse más a conocer para que las personas puedan entender que cuando estén comprando ustedes, están comprando para ayudar al alimento, al bolsillo de familias también. Claro, sí, y dar un poquito más bajo el costo de lo que están dando las panaderías principales que hay de acá. Unida y vuelta, de alguna manera. Los vallones ustedes comprando y ustedes ayudan con los precios también al bolsillo de las familias, los trabajadores. Sí, ese es el objetivo que tenemos nosotros.